Mucho se nos ha salido el espíritu cuando no hemos encontrado nuestro dispositivo y yo he tomado la decisión de poner todas las cosas que considero yo importantes que están relacionadas a mi información en la nube, en una nube en la que yo tengo el control y la seguridad. Es decir, que si mi aparato, el aparato telefónico se pierde hoy, puedo reponerlo de pronto más tarde con otro aparato, mañana o pasado mañana, o finalmente toda la información descargarla en una computadora. Ahora, si en el dispositivo, además yo tengo cuestiones laborales, por ejemplo, como contraseñas de seguridad, como información valiosa de mi trabajo, pues ahí sí debería prever de hacer algunas cosas, como por ejemplo, generar backups de seguridad. Es decir, tener información que la voy volcando permanentemente a otro dispositivo u otra computadora para que no se pierda información valiosa. No se conecten a redes públicas. ¿Qué es la conexión de red pública? Tú hace rato mencionabas que podemos a través de la conexión de red, la que se hace a través de nuestra SIM card, que se hacen a través de las antenas, de la telefonía celular, poder encontrar nuestro dispositivo. En realidad, nuestro dispositivo, sin que nosotros nos demos cuenta, en determinado momento se conecta a alguna red que pueda estar abierta. Esta red puede estar hackeada, puede estar vulnerada por delincuentes informáticos y solamente con conectarme yo a su red pública ya puedo accesar a cierto tipo de información. No recomiendo descargar ningún tipo de aplicaciones. ¿Qué sucede cuando tú le abres la posibilidad a otro agente externo de tener el control de tu dispositivo? Le estás permitiendo que pueda, en todo caso, verificar qué tipo de imágenes tienes, verificar qué tipo de información tienes en tu teléfono. Para mí, la más recomendable, la más coloquial, es la de Google, simplemente si quieres hacer un rastreo de teléfono. Por favor, lo más importante es que no envíen fotos con contenidos explícitos, porque así las guardes en tu nube. No te olvides que al ser un servicio gratuito, Google puede bajar esas fotos y las puede almacenar para su uso, porque así dice su contrato. No te olvides que no te olvides que no te olvides.